El Ministerio de Salud de Nicaragua advirtió sobre el ingreso ilegal de pruebas de COVID-19 a nuestro país, mismas que según las autoridades médicas son inespecíficas y pueden brindar precisamente datos inespecíficos e irreales sobre la COVID-19. Esto puede ser falsos positivos y falsos negativos, ocasionando un mal manejo de la crisis en el país. Tras la advertencia del Ministerio de Salud de que hay un ingreso ilegal de pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19, médicos nicaragüenses afirman que este hecho se pudo evitar si las autoridades sanitarias ejecutaban un proceso de tamizaje en la población y esto detendría la ansiedad de saber si se tiene o no la enfermedad. Es importante que recordemos que estos test de detección celulógica de anticuerpos COVID-19 no han sido recomendadas ni aprobadas por la Organización Mundial de la Salud ni por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Actualmente la prueba de PCR en tiempo real es el único método aceptado para la identificación y confirmación de los casos de COVID-19. Estas pruebas queremos informar a nuestra población que son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19. Por lo tanto, informamos a nuestra población para que realmente no se deje estafar por estas personas y la escrupulosa que están ofertando estas pruebas que realmente no son establecidas para el diagnóstico del COVID-19. El Ministerio de Salud de Nicaragua decidió no hacer pruebas, no hacer tamizaje, no hacer lo que recomendó la OMS, no hacer lo que se hace en todos los países. Es que lo que no hace el Estado, el gobierno, lo hace el mercado negro, lo hace, no sé, el crimen organizado. No sé por qué decirte de esto porque para mí es de muy baja calidad ética, de muy bajos instintos a andar engañando a la población con eso. Y cuando digo engañar es que aunque la prueba sea real, la estás engañando porque no va a hacer nada con eso. Le estás dando una falsa seguridad, estás alimentando una falsa esperanza cuando lo que hay que hacer es mantener las medidas de prevención, de distanciamiento. El exdirector del CIES pidió a la población abstenerse de comprar estas pruebas por su seguridad, pues al darles falsos negativos, las personas usuarias podrían más bien descuidar sus medidas de protección. Y aunque está pendiente un tamizaje del MinSA, no se soluciona el problema comprando pruebas sospechosas. Incluso a veces la prueba negativa te da una falsa seguridad en el sentido, oye, no, no me salió, voy a dejar de usar mascarilla, ya voy a andar por las calles, allá pues a lo que le dé una falsa seguridad. Fíjate bien todo lo que trae el mal uso de todas estas pruebas, el entendido de que es algo hasta casi milagroso. Yo he observado que en Nicaragua los pacientes y los familiares de los pacientes cuando saben de una prueba quieren pagar porque la realicen. Como que la prueba diagnóstica fuera parte de un tratamiento, pero si ya tenés el diagnóstico ¿para qué quieren más? ¿Verdad? Entonces hay toda una cosmovisión de la medicina occidental que está haciendo su efecto sobre la población. Mi consejo, no las compro. La doctora Marianel Escoto, anestesióloga que fue despedida del hospital en Infonseca, recordó que existe un sistema de regulación central y registro sanitario de insumos médicos para que entren al país, por lo que es imposible que el MINSA no pueda impedir estas ilegalidades. A menos que en el mercado negro hay una parte de eso que no existía, porque está dentro de una enfermedad nueva y que no existía ninguna prueba tan exacta aquí en Nicaragua. La única prueba que se hace es la prueba del PCR en tiempo real, es una prueba molecular, pero esta la está haciendo solamente el Ministerio de Salud. La tiene centralizada esta prueba. A la fecha el MINSA no rinde cuentas de las 26.000 pruebas para coronavirus que el Banco Central de Integración Económica les donó y no permiten la importación de estos productos de parte de la empresa privada. Lorenzo Vega Sánchez, Bustep.